Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. Vamos a intentar hacer un mini curso de lo que son los elementos que necesitan las plantas, o sea los nutrientes. Y hoy vamos a hablar del nitrógeno. Yo diría que este es uno de los más polémicos, voy a intentar no hacer el vídeo largo, voy a intentarlo, bueno, a ver cómo sale, pero sí intentar que no sea un vídeo muy largo. Y es un tema de los más polémicos, ¿por qué? Esto también es mi punto de vista, porque la mayoría de, o sea, es uno de los elementos primarios, o sea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los tres elementos que más consume un cultivo, cualquier cultivo. Son los tres, o sea, son elementos primarios se llaman, y entre ellos, de esos tres, los que más se consumen son el nitrógeno y el potasio, pero en el aguacate, en el aguacate se consume más el potasio. Es más importante el potasio todavía que el nitrógeno, porque nosotros queremos cosechar aguacate, no queremos cosechar hojas. Entonces, pero bueno, vamos por el principio. ¿Cuál es la función del nitrógeno en las plantas? Como ya dijimos, es uno de los elementos primarios, o sea que lo consume bastante el aguacate, es necesario para el aguacate. El nitrógeno junto al potasio y el fósforo es un elemento primario en las plantas, se puede encontrar en los aminoácidos, por tanto, forma parte de la proteína, de las almidas, de la clorofila, hormonas como la auxina, citoquinina, neoclotidos, vitaminas, alcaloides y ácido nucleico. Bueno, sí, funciona y para qué sirve. Siendo más concretos, interviene la división celular en muchos otros procesos como la producción de clorofila, sin la cual la flotosíntesis no es posible. Resulta también un componente básico de proteínas y aminoácidos, así como de gran cantidad de enzimas. Además, juega un papel importante en la producción de azúcares, almidón y lípidos, entre otras sustancias para la nutrición y otros procesos básicos de la planta. Entonces, ya vamos conociendo un poquito todas las cosas que hace el nitrógeno. Vamos a ver, tú cuando vamos a la práctica, que es lo que nosotros queremos. Cuando, o sea, es que por eso es un tema tan polémico y es lo que yo me he dado cuenta de en estos últimos años, en mi corta experiencia de agricultor. Pero bueno, corta, pero ya lleva unos cuantos años. Y a ver, a ver, por eso digo que es polémico. Bueno, para mí, lo que yo he descubierto en estos años, es mi opinión, no, o sea, es lo que funciona. El aguacate tenemos que basarnos mucho en el sistema radicular. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, las personas que saben, esto es lo que pasa. Las personas que saben, cuando van a comprar muchas plantas de aguacate, le dicen al vivero que les rompa una bolsa para ver el sistema radicular. ¿Por qué dicen esto la gente que más o menos sabe ya un poco del tema? Porque tú fijándote en el sistema radicular, sabes más o menos si la planta está fuerte y tiene un buen sistema radicular. ¿Pero qué pasa si nosotros añadimos nitrógeno? Lo que pasa es que el nitrógeno es que pone a la planta verde y es esencial para el desarrollo de brotes y de nuevas hojas. Entonces tú, cuando añades nitrógeno, tú ves la planta que se pone verde, que se pone como bonita. O sea, se pone la planta verde, se pone bonita, hecha hoja, hecha hoja. Entonces tú dices, no, pues esto funciona, esto va bien. Pero hay que tener cuidado con esto porque al igual tú añades nitrógeno, la planta arriba, porque tiende a hacer todas estas cosas de lo que hemos hablado, de la clorofila, de todo lo que acabamos de ahora de decir. Pero no influye tanto en el sistema radicular, que algo influirá. Está claro, todos los elementos influyen, o sea, todo es un balance nutricional. No estoy diciendo que no influya. Algo influirá en el sistema radicular, pero no como no tanto. No tanto como, por ejemplo, el calcio, como el fósforo, que influyen más en el sistema radicular. Entonces hay que tener un poco de cuidado con el tema del nitrógeno, porque el nitrógeno es eso. O sea, cuando también es otro tema polémico. Por ejemplo, en el aguacate, que es en lo que yo más he estado enfocado en estos años y es de lo que va al canal y de lo que más sé, la verdad, de lo que más he aprendido. Claro, cuando tú dices una planta que tiene clorosis, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que la vemos amarillenta, la vemos triste esa planta, sea de aguacate o sea de lo que sea. Vemos una planta triste, la vemos amarillenta, la vemos un poco. Sí, puede ser una deficiencia de nitrógeno. La mayoría de gente, o si alguien pregunta y no sabe mucho, o sabe un poco, sabe un poco, pero no sabe mucho, te va a decir, eso es una deficiencia de nitrógeno. Pero, yo me he dado cuenta, mis aguacates, tener las plantas un poquito así, quizá un poquito amarillenta, un poquito tal, y no ser solo una deficiencia de nitrógeno. Puede ser una deficiencia hasta de potasio. Y estar la planta más amarillenta porque no es una deficiencia de nitrógeno, es una deficiencia de potasio. O una deficiencia de microelementos. Que tenemos los microelementos muy bajos, añadimos nitrógeno, tú ves que salen como nuevas hojas, tal. O sea, yo, a ver, yo no estoy demonizando el nitrógeno, que el nitrógeno hay que ponerle. No, no, no me llaméis loco. Pero, es que es un balance nutricional, no es solo el nitrógeno. Porque la mayoría, o sea, y después hay un problema, que la mayoría de abonos te vienen con nitrógeno. O sea, por eso tenemos que también ayudarnos, o sea, es esencial hacer un análisis de hoja anual. O sea, una vez al año. Si tenemos un cultivo pensado para venta. O sea, si tienen dos o tres plantas o una planta de aguacate, pues no. Bueno, si se lo quieres hacer, se lo puedes hacer. Lógicamente, claro que sí. Pero si tenemos un cultivo ya, o sea, mi cultivo no es tan grande. Pero está pensado para vender, no para el consumo de mi casa, de mi familia. Está pensado para vender. Entonces, claro, hay que intentar hacer las cosas bien, pues para que sea rentable. Porque quieras o no, todo también es gasto. Hay que pagar el agua, hay que pagar abono. Es mi tiempo. Entonces tenemos que buscar una rentabilidad. Eso es algo obvio. No hace falta ni decirlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me desvío del tema. Yo me he dado cuenta de estas cosas que vemos plantas amarillentas y ya se lo achacamos a que eso es una deficiencia de nitrógeno. Puede ser que sí. Yo no estoy diciendo que no. Puede ser que sí. Por eso vuelvo y repito. Tenemos que hacer un análisis de hoja al año para ver cómo están los niveles de todos estos elementos del nitrógeno, del potasio. Si hay poco o si hay mucho, porque podemos haber echado mucho de una cosa y poco de otra. Entonces el análisis te dice los niveles que tienen las plantas, o sea, lo que ha absorbido, lo que tiene la planta en sí. Entonces es súper importante hacer por lo menos mínimo una vez al año un análisis de hoja. Y vuelvo y repito, yo me he dado cuenta de ver plantas así un poquito amarillentas. Puede ser también un ataque de hongo, puede ser fitóstora, pero vamos a quitar los ataques de hongo y porque los hongos también se ve que se caen las hojas. O sea, se ve un poco diferente, pero vamos a ver que se ve la planta como amarillenta, como que le falta, le faltan nutrientes. Y cuando una planta está así, quizás, o sea, le falta un poco de todo. No es tan solo nitrógeno. Y lo que estaba diciendo, muchos abonos, yo suelo tener un exceso de nitrógeno y por eso estoy poniendo menos nitrógeno. Pero es que el tema es este, por ejemplo, donde yo vivo, donde compro los abonos y tal, la mayoría de abonos ya te vienen con un poco de nitrógeno. Por ejemplo, los aminoácidos te suelen venir con un poco de nitrógeno. Cuando compras, por ejemplo, nitrato cálcico, es un 1140, un 1130 y algo, un 11, no digo, nitrato potásico sí es un 1146, o sea, un 11% de nitrógeno, un 46% de potasio. Es que hay muchos abonos que ya te vienen con nitrógeno. Yo creo que también lo hacen. A ver, no pasa nada, no pasa nada que el nitrógeno hace falta. Es uno de los elementos primarios, uno de los elementos, a ver si nos entendemos, es uno de los elementos que más consume la planta. Es básico para el desarrollo de brotes y de hojas y para todo esto que hablamos del rollo celular y todo eso. Pero y es verdad que cuando hay una deficiencia de nitrógeno, la planta tiende a ponerse amarillenta. La hoja no tiene un verdor fuerte así, sino la hoja tiene un verdor flojo, un verde flojo, amarillenta. Entonces sí, puede ser una deficiencia de nitrógeno, pero yo me he dado cuenta que en el cultivo de aguacate también puede haber planta un poquito amarillenta y no ser una deficiencia de nitrógeno, sino ser una deficiencia de otro elemento como pueden ser todos los microelementos, porque no has aplicado los microelementos que son los microelementos. Vamos a hablar de ellos en siguientes vídeos, borosín, manganeso, molibdeno, cobre. Y al igual tienes todos estos elementos bajos porque nunca los has aplicado. Y ves la planta así como también un poquito amarillenta y sin embargo tienes el nitrógeno bien. O lo mismo con el potasio o yo me he dado cuenta también que hasta con el calcio. Tener el calcio un poco bajo, aplicar una abonada con calcio y notar la mata, la planta de aguacate, la mata de aguacate, cómo tiende a ponerse otra vez con un verdor más fuerte. O sea que hay que tener esto... por eso tenemos que ayudarnos con la... porque es que al ojo, al ojo sí, podemos hacer... podemos... la experiencia y tal, podemos sacar conclusiones. Pero, o sea, tenemos que hacer los análisis porque si no es que no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que ayudarnos con las analíticas. Y nada, más que nada, pues eso. Espero que les haya quedado claro. Vamos a hablar de otro elemento. No os confundáis, no quiero que os llevéis una... como se dice... O sea, que yo no estoy demonizando el nitrógeno para nada. Vuelvo y repito, es uno de los elementos que más consumen las plantas, es el nitrógeno. O sea, tienes que aplicar nitrógeno. Escúchame bien, tienes que aplicar nitrógeno. Y se aplica en cantidad grande. Pero, tenemos que ayudarnos de los análisis foliares y tener un poco de cuidado porque puede ser que estés echando demasiado nitrógeno. Entonces, tampoco... Yo en la experiencia que tengo, para que os quedéis con el vídeo, sí, el nitrógeno, claro que es muy importante y todo el tema. Pero, yo, vuelvo y repito, en la experiencia que tengo, me fijaría mucho en el sistema radicular del aguacate. Porque lo que está bien abajo, está bien arriba. Y nada, también tenemos que saber que nosotros no vamos a vender hojas de aguacate. ¿Qué pasa? Porque esto es otro problema. Vamos a hablar también en futuros vídeos de los problemas que son el tener un exceso de este nutriente. Por ejemplo, del nitrógeno, que la energía, toda la energía de la planta se va a ir para los brotes y para las hojas. Entonces, te va a... Esto estamos hablando ya si hay un exceso de nitrógeno. Entonces, si toda la energía se va para los brotes, para las hojas, a nosotros no nos interesa eso. Entonces, tenemos por eso, tenemos que ayudarnos de los análisis. Porque no podemos aplicar un exceso de nitrógeno. Porque se nos va toda la energía para los brotes, para las hojas. Y la planta de aguacate te echa menos aguacate. Y esto está comprobado que es así. Si la tienes por encima de los valores, si la tienes en los valores buenos, normales de nitrógeno. No, claro, perfecto. Tienes que tenerla en los valores normales que lleva el aguacate. Pero si tienes un exceso, la planta te va a echar brote. Te va a hacer como que te echa brote. Pero brotes débiles, brotes también sin fuerza. Mucha hoja, mucho brote. Entonces, hay que tener cuidado con los niveles. Y también decir que un exceso de nitrógeno también atrae mucho a las plagas. Es como que les da como más azúcares a las plagas o tal. Y la plaga se multiplica más en plantas que tienen un exceso de nitrógeno. Bueno, no me enrollo más. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido un poco. Y nada, suscríbanse al canal, denle a la campanita y un saludo. ¡Suscríbete al canal!